Hola, buenas tardes, los saludamos aquí desde la Sucursal Centro en Los Menones Voy a hacer un video muy sencillo, estamos haciendo pruebas ahorita, estamos probando estos hornos Lincoln 11-16 y vamos a cocer con los tres al mismo tiempo una pizza de pepperoni mucha gente nos habla y nos pregunta, sobre todo los que van a iniciar con su negocio de pizzería nos preguntan que horno es el que les conviene y pues bueno, siempre recomendamos para iniciar hornos de 18 pulgadas ancho de banda, son hornos más pequeños pero aquí el tema clave es el siguiente muchos quieren usar hornos de gaveta o de convección porque son más económicos aquí les voy a presentar un horno de convección este horno se le dice, el sistema de convección es precisamente la turbina que está en la parte trasera cuando se cierran las puertas, empieza esa turbina a girar y el aire caliente hace que la cocción sea más rápida este horno es aún mejor que los de gaveta porque no traen el movimiento del aire caliente sin embargo aquí en la operación cuando un negocio de pizzería recibe los pedidos pues no los recibe todos juntos sino que vienen escalonados cada 3, 4, 5 minutos sobre todo en las horas pico entonces el tema aquí es que el hecho de estar abriendo y cerrando la puerta para meter y sacar pizzas hace que la cámara de cocción pierda el calor entonces en lugar de que si mi pieza se tarda 7 minutos, 5 minutos pues por el hecho de estar abriendo y cerrando se va a tardar mucho más incluso hasta el doble de tiempo entonces este tipo de equipos si es para una pizzería no lo recomendamos aquí en este tipo de equipos evitamos el criterio de una persona bueno me faltó comentar que aquí tiene que haber una persona pues obviamente checando la cocción de los equipos si está Juanito el martes y a Juanito le gustan más cocidas pues bueno vamos a depender del criterio de Juanito acá no aquí en este horno programamos la temperatura programamos el tiempo y la banda está corriendo todo el día al mismo tiempo y en la misma temperatura entonces independientemente de si está Juanito o está Lupita la pizza que yo meta aquí va a salir siempre igual de este lado obviamente se puede invertir el sentido de la banda a lo que voy aquí es que la cocción de la pizza siempre va a ser la misma y no dependemos de una persona aquí no hay mermas aquí no se queman las pizzas acá sí en el horno de en este horno de convección sí se queman ¿por qué? porque se les olvida porque hay mucho trabajo o la sacan antes y está cruda entonces bueno espero que en este video les haya resuelto esa duda si usted va a abrir una pizzería piensa que el horno es el activo número uno si son más caros los hornos de banda pero es una inversión que vale muchísimo la pena porque son máquinas para hacer dinero se quita de problemas y le va a dar calidad al cliente y sobre todo un servicio excepcional para más información referente a estos equipos nos puede contactar en la ciudad de Chihuahua en el teléfono 614-418-0418 en el 614-166-4465 que es whatsapp o en el correo losmenones arroba gmail.com saludos 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 ¡Gracias!